Loquito por ti Y de tu cuerpo bonito Eres para mi un candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo estoy muy enamorado de tus ojos y de tu boca Y de tu cuerpo bonito Eres para mi un candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loco loco Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Por ti por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de no existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de no existir Loquito por ti 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 Sí, estoy loco Pero sigo Bomba Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Y de tu cuerpo bonito Eres para mi un candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Y de tu cuerpo bonito Eres para mi un candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, loquito por ti, oh loco, loquito por ti, por ti, pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir, porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de no existir, porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de no existir. Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, loquito por ti, oh loco, loquito por ti, por ti, por ti. Pero con una camisa de fuerza Loco por ti Y ve, que sigo Amando Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Por ti, por ti Por ti, por ti Por ti